Pues qué pomposo vestido, ¿no? El de Kim Kardashian. Muy inoportuno, ¿no? Buenos días, después de esto, espero que estén ya con su donita y su café en la casa. Sigue frío, ¿no? Ay, está horrible. Así metidos en la camita. Sí, sí, quédense ahí, si pueden, quédense ahí. Ay, quédense ahí, están bien. Quédense ahí. La verdad, dejen que nosotros trabajemos. Quédense ahí, déjense ahí también. Sí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo sabía, lo sabía. Es que estás a gusto ahí en la cama, pues, y de pronto te topas, ¿no? Ya están nuestras tazas. Mira nuestras tazas, aquí están. ¿Vieron qué bonitas? Aquí están bien bonitas y las pueden adquirir, adquirir en la Saga Store. Luego, luego, Susana, ya están a la venta. Eres una mercenaria, Susana, qué bárbaro. No, lo que pasa es que tenemos que sobrevivir. Sí, con las tazas, con las tazas. ¿Quieren mi saco? Está bien. No está a la venta, ¿eh? Aquí a todos le vamos a poner etiqueta pronto. Así, ¿no? Bueno, así lo tenía yo en la Saga, con etiqueta. Claro, es una galería, es una galería. Era una galería. Bueno, vamos con lo macabrón, porque fíjate que yo creo que hemos encontrado las mejores alitas del mundo. Esto no está a la venta, perdón, es que lo traje de mi casa. Así es, esto no. Ya me anda por cambiarlo y llevarme mis cosas. No, no. Hay huecos, hay huecos, así que parece que le falta pintura a la casa de Adela, porque ahí hubo un cuadro. Sí, ahí había un cuadro, es correcto. Pero bueno, vamos con esto, porque yo soy una catadora de alitas, creo que encontré a las mejores del mundo. Si no, no me explico la reacción de este hombre, por favor, pónganlo, porque mientras asaltaban el lugar donde cenaba, él dándole duro a su boneless, a la alita. O sea, miren, ahí está, ahí están, o sea, ya vieron ahí el asaltante, ahorita va a aparecer otra vez más, ahí está, y él sigue con su alita. O sea, es que yo creo que era barbecue, o búfalo, vean eso. No, no, está increíble. A mí mientras no me robe mi alita, o sea, mientras no me robe el ala, yo... Llévense lo que quieran. Sí, mira, ahí sigue comiendo, que le voy a quitar el huesito de la suerte, que... Ay, que la carnita de en medio, ¡eso! ¿Viste que le dio la... De toma. Perdón, brother, está sucia, ¿no? Traía salsita de las alitas. Vean eso. Quiero saber cuál es ese establecimiento, quiero probar esas alas. Sí, ¿qué? ¿Dónde será eso? No sé, tienen que ser las mejores del mundo. Sí, de repente. Se hizo viral. No, pero es que cuando le dan a esa cartera... Ay, sírvete, chavo. Sí. Comiendo. Está increíble. La verdad. Pues que nos digan que alitas eran... Y ya nosotros nos vamos a León, ¿no? Nos vamos a León. Nos vamos... Ya. Por cierto, aprovecho, porque luego nos va a decir, ¡ay, le cortaron! Para decirles que hoy la transmisión por Facebook y YouTube se termina a las... 11. 11 a.m., porque aquí mi querido Josué se tiene que ir al aeropuerto. ¿Por qué censuras, Adela? ¿Por qué se van? No censuro, la verdad, lo lamento, pero pues así es la cosa. Sí, hoy somos pocos, o sea, aquí nos tenemos que... Somos los mismos los que traemos el café y... Que los que hacen la taza, o sea, somos... Somos todos los mismos. Bueno. Exacto. Nos diversificamos. El que hace la taza, el que hace el café y el que me lo trae, los mismos. Sí, todos, todos. Bueno, pues hubo una extraña luz iluminando el cielo de León. ¡Qué bueno que vamos! Nos están esperando. Nos están esperando. Y es que por distintas redes sociales, pues muchas personas compartieron cómo de pronto se iluminaba el cielo de León. Era como una luz azul gigante. Mira esto nomás. Sí se ve raro, la verdad. Muchos empezaron a decir que no, que los extraterrestres van a llegar a León. Y que Jaime Maussan ilumina, ¿no? Sí se ve muy raro. Después salieron otras teorías que decían que eran... No sé si se acuerden que en el 2017 que hubo un sismo en la noche, no el fuerte, antes del 19. Durante un sismo hubieron unas luces por Xochimilco muy parecidas y decían, ¡No, son las luces de los temblores! Tranquilos. No son las luces de los temblores. Eran unos transformadores. Pues sí, seguramente. Pero qué padre pensar que ahí vienen los extraterrestres y decidieron llegar a León. Porque ahí iban a estar la Adela, la Maca, el Gini, que a salir... Exacto, íbamos a por ellos. Exactamente. A por ellos. No se asusten, no se asusten. Eran transformadores, aunque se veía espectacular. Pero sí asustense porque llegamos nosotros. A eso sí tengan miedo. Eso sí tengan miedo. Luego de esto, tengan miedo, pero pues jefes que no paguen. Es que esto está buenísimo. Fíjate que en Zimbabue... A mí ni me miren. No, espérate. No, no es para ti, no es para ti. Pero un conductor... Yo pago puntual y rigurosamente. Un conductor al aire dijo... Que no le habían pagado. Que no le estaban pagando ni él ni a sus compañeros. Y obviamente se hizo viral. Está en inglés. Y lo van a entender. Y si no, aquí estamos. Aquí estamos nosotros. Exacto. ¿Qué dijo la televisora? ¿Qué dijo la televisora? Que estaba borracho. No, la verdad, estaba borracho. No sabemos, no entendemos por qué está diciendo eso si sí les hemos pagado. Él sostiene que no y que estaba sobrio. Se ve sobrio. Se ve sobrio. Se ve sobrio. Se ve sobrio. O sea, hablará inglés como Samuel García, pero está sobrio. Bueno, si hablan ahí... No, no, no. Pero eso dijo la televisora, eso está más cabrón de... No, se le pasaron las copas. No. Bueno. No les han pagado. Páguenles. We have to get paid. Ahora, muy probablemente le van a pagar, pero ya no va a volver a pagar. Su finisquito. La buena te vamos a pagar. Su liquidación. La mala ya no te presentes, chavo. Bueno. Y otro que le va a decir ya no te presentes es esta esposa, pues este señor, porque dejó al hijo en medio de una balacera en Tlahuac. O sea, como que escuchó los balazos y corrió y dejó a la criatura. Es real. Es real. No le pasó nada al niño, no le pasó nada al papá, pero miren, pasan estos, ahorita ahí va el papá con su hijo. ¡Ay! Lo deja, se le olvida ahí unos microsegundos. No, no se le olvida. No, ¿cómo ahí va el niño? Papá, papá. No, sí. A ver, otra vez. ¡Corre! Ah, sí, sí. No, claramente. ¿De qué pasó, chavo? La vida no es fácil. ¡Córrele! ¡Córrele! Sí, pues se hizo viral. Ya les dije que qué cabrona se pone la vida después del kinder. Para muestra a este chavito, vea esa huella de abandono que le va a quedar, qué gacho. Qué gacho. Pero ¿sabes qué? Es jueves y yo creo que mejor ya hay que aflojar el cuerpo y bailar con nuestro bailarín de las redes favoritos. Échenmelo, por favor. ¿Hay nuevo? ¡Controlan su vivienda! ¡No, no, no, no! ¡No aparece de resortito! Pero ni parpadea. No, parece un muñequito de esos de resorte. Del taxi. Sí, del taxi, del taxi, del taxi. Solo porque es jueves y porque esta semana ha sido eterna y necesitamos un poco de risa. La verdad que sí. La verdad. La verdad que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Hoy es jueves. ¡Ay, hoy tocan los muchachos! La mesa que más aplaude es la alegría del hogar. La alegría del hogar. Sí, exacto. No, así sabemos. Sí, sabemos. Así sabemos. Y mucho más esta mañana. Así es que no se vayan. Ya volvemos.